Bueno, acá estoy con Lu, una clienta mía de hace tiempo. Se quiere hacer un corte muy particular que lo estamos viendo muchísimo en Instagram, TikTok, TikTok más que nada lo veo. ¿Me das? ¿Lo querés mostrar? Ese corte. ¿Qué es lo que te gustaría del corte? Bueno, que tenga las capas y ese movimiento como que está de moda, lo elegante es, y que siga el flequillo como que capaz hasta acá más o menos. Como que se meta un poquito así hacia adentro, ¿no? El flequillo ya se lo hice el otro día en la jaula de la moda, que ahí les dejo el videíto para que lo vean. Ya tenemos la primera parte hecha, pero bueno, ahora vamos por todo. ¿Estás lista? Sí. Este tipo de cortes en los años 90 se utilizaba, pero un montón. Muchas de ustedes que están mirando este video se deben acordar de este corte que era todo metido hacia adentro, con brushing bien marcado. Hoy, entre las chicas jóvenes que consumen TikTok se está utilizando nuevamente, pero un montón, no saben. De a poco va a volver a ser tendencia y lo vamos a ver cada vez más en la calle. Las mujeres que vivieron los años 90 no me lo quieren pedir porque lo sienten retro, pero ya me lo van a empezar a pedir. Bueno, ya terminamos. ¿Estás lista para verte? Sí. ¿Segura? Sí, sí. ¡Guau! Me encanta. Amo. ¿Cumplimos con las expectativas? Sí y más. Quedó mejor que en la foto. ¡Cumplimos!